Una obra esperada y que da un paso importante en el mejoramiento de la ruta austral y Puerto Montt. Se le considera como la obra vial más importante en la capital regional en los últimos años y una emblemática para el país, por lo que fue el ministro de Obras Públicas el encargado de inaugurarla. Se trata de una obra de 7 kilómetros en total, cuyo tramo final termina en un viaducto de 400 metros de longitud y 32 metros de altura, trabajos que representaron una inversión del Ministerio de Obras Públicas de 40.000 millones de pesos. Unir dos grandes carreteras, la ruta 5, la Panamericana, con la ruta 7, la carretera austral. Van a estar unidas, no va a ser necesario entrar a Puerto Montt para ello y con eso dobles beneficios para los usuarios de la carretera y también para todos quienes habían sobrecargado el centro de Puerto Montt. Así es que estamos muy orgullosos de poder estar inaugurando esta obra, probablemente la obra pública urbana más importante en todo el país. La conexión ruta 5-ruta 7 en Puerto Montt permitirá que vehículos en general y los camiones y máquinas pesadas que requieren hacer la transferencia entre una ruta y la otra, no tengan que entrar al casco urbano de la ciudad, lo que ayudará a mejorar y descongestionar los flujos de las principales calles de Puerto Montt. Un tremendo avance. Llegamos a 26 años arriba del sector de La Paloma, con calles de tierra. Tuvimos que participar en el proyecto participativo para la alimentación y hoy tenemos una mega obra inmensa que solamente hay que pedir a la ciudadanía que la cuide. Tenemos alguna falencia al cuidado, las calles que se van a abrir, la velocidad que es reducir porque es un lugar muy habitado, sobre todo el sector de La Antúe, como también la conexión hacia el hospital que da el sector de La Paloma. Vamos a ver cómo esto va a disminuir los tiempos de viaje y la congestión que tenemos en este Puerto Montt que sigue creciendo, que sigue siendo un polo de atracción. Esta obra agrega áreas verdes, ciclovías y máquinas para hacer deportes y plazas con juegos al tramo intervenido.